¡Pedro! ¿Cómo estamos, Rosita? ¿Qué se había hecho, pues? ¡Bien! ¿Y usted ya ni va a la casa? No, este... ¿Qué? Pues si no sabe que mi mujer no me deja salir, pues. Y como ella solo trabaja, no me mantiene, pues. ¿Es que usted bien sabe que antes de tener mujer, tú, mamá? Pues sí, pero, este... ¿No tiene que andar haciéndole caso? Sí, pero... Pues dígale allí a mi mamá que ya, este, días de Pascua voy a ir a visitarla allí. Vaya, yo le voy a decir que demasiado. Usted como que se ha olvidado de mi mamá y de nosotros, ni lo va a visitar ya. Sí, este, no te voy a ir, pero mire, bueno, ¿y usted por qué anda, este...? ¡Cállese! No le vaya a decir a mi mamá a usted. ¿Usted quiere estar con algún cipote por aquí? Yo no ando con cipote, no ando con nadie. ¿De dónde saca eso usted? Por ahí lo va a tener escondido. ¡Véngase, no ande de loco! ¡Véngase! No, pero que lo voy a sacar de allí. ¿Y qué va a estar ahí si yo no ando con nadie? Usted lo tiene escondido por ahí. Es que mi mamá me regaña que yo me pinte. Cada vez que me mira pintando, ella me regaña. Me dice que para qué me voy a pintar. Pues si es que usted por eso se pinta, ¿por qué tiene malicia que algún cipote tiene por ahí? Yo no tengo ni un cipote. Si yo ahorita ando con la tollita, voy. Hacer un mandado, voy ando con la tollita. Yo no tengo a nadie. Ah, bueno. Es que mire, ve. Yo ese pintalabio, yo lo compré de los vueltos que mi mamá a veces me manda a comprar huevo. Ando con la niña tollita, me manda a ver ando con la niña Joaquina. Y yo me agarro los vueltos y dije, comprame mis vistalabios. Porque a mí a veces no me gusta andar con los labios todo reventado. Le revienta los labios a uno y se lo reseca. Pues si, pero imagina lo que hace usted. Y además, mira, ahí uno pasa, ve, lo ve gente y cómo lo va a ver todo pulpo, ¿sí? Y yo probablemente un poquito de color en los labios. Pues si, pero bueno, por esta vez no le voy a decir a mi mamá yo de que... Si, no le vaya a decir. Lo que está diciendo allí usted de que le está robando los vueltos a ella. No, no le vaya a decir porque entonces ella no me va a mandar a tener nada allá y ni me va a dar pisto. Si, este, ahí no le voy a decir eso yo. Pues si, entonces yo, yo me voy a estar ahí. Demasiado, mire, mi mamá está mató la gallina culera que usted no va a ir a comer otra vez. Ah, pero ahí dígala que el día de Pascua voy a llegar yo ahí. Vale. ¿Qué viene, viejao? Me viene bastante tarde. Sí, mira. ¿Y usted por qué me viene abrazando? Se puede que no me van a dar cuenta. ¿Y usted qué le pasa? ¿De qué, pues? Están manchados. Si yo no traigo nada. ¿Y esto qué es? No es mío, yo ni me pinto. ¿Esto? Ah, ¿esto? Ve que me comí un dulce. Ah, sí. ¿Se ha hecho pintar el agua usted? No, es que un dulce, mire. No, es que un dulce. Sí, le voy a decir. Usted por eso ahí viene diciendo que no le dé nada, que no sé qué. Demasiado. Todo manchado viene ahí. Sí, no, vejín, eso no es nada. Yo no estoy manchado. Y por eso viene diciendo de que no le dé comida, que no venir a almorzar, que no sé qué. Que... Porque a ver, ¿con quién se va a ver por allá usted? ¿Y yo con quién me voy a ir? ¿Qué usted imagina? ¿Cómo? ¿Con quién me voy a ir a ver? Yo si yo a trabajar andaba. ¿Usted piensa que yo no lo conozco? ¿Ah? Usted lo que se pone así es si yo trabajando andaba. ¿Ah? Yo trabajando andaba. ¿Y a mí no me esté rezongando? Ah. Ay, hombre. ¿Y usted qué le pasa? ¿Por qué me pega? Porque mire, es que usted me da cólera que... No, hombre. No le digo pues... Me dijo que no iba a venir a comer. A ver, ¿con quién fue a comer por allá? Sí, es que yo no... No por eso vengo ahorita. Porque yo no... Pues si de salir del trabajo me viene de un solo. Ya veo que ahora son. Ya van en las dos. Ya está ahora. No, ahora de almuerzo. Yo, ¿qué? Tío, comillas. Pues sí, pero... No, hombre. No, es que usted es demasiado. Ah, imagínese. Y usted lo que decía. Ah, de esto. Sí. Eso ya me acordé yo que... Ah, qué video fue a la Rosita. Ah, sí. Sí, la Rosita. Me abrazó. Me abrazó. No, usted fija que... Ella la que andaba pintada. Que andaba pintada. Sí. Vaya por allá, mejor allá. Ven, lo quiero ya, güey. No, hombre. Que imagine usted pues con lo que me sale. Vete tenerme comido algo ahí con lo que me sale. Vete tenerme comido algo ahí con lo que me sale. Vete tenerme comido. Bueno, Rosita. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿No ha visto a Matías? Ah... No. ¿No ha venido? No, no ha venido. Si dice que usted ni lo deja venir, ¿cómo va a venir el pobre bicho? Ah... Es que... Yo pensé que por acá se había venido. No sé. Ah, usted dice Matías Juan. Porque si... Sí. Matías Juan, su hermano. Ah, sí. No, pero él no ha venido. ¿Por qué? No, es que... Como nos peleamos y que yo pensé que él había venido para acá. Pero como no ha venido para acá pensé que sí. No. No, él no ha venido. Se imagina que... Yo siempre le digo que... Que... ¿Por qué no viene? Y Omar va matándote las gallinas culacas, los pollos y él no viene. No lo deja venir. Usted dice... Bien. Y mire, yo lo tengo bien atendido. Yo le hago comida. Yo le lavo. Yo tengo bien atendido. Ah, no, pero no, no ha venido. Usted tiene hasta el día de no venir a visitarnos nosotros. Ah, pues a ver qué habrá hecho, pero... Sí. Yo pensé que para acá se había venido. No, ¿y por qué? Siempre dije que para acá agarra. Y es que como nosotros peleamos, porque va a creer que me llegó abrazando y yo lo vi manchado de aquí, ve. Ah. Y me dijo que usted lo había manchado, que no sé qué, pero yo no le creí. Ah, sí, fíjese, que... Yo sí, yo lo manché. Es que como aquel día, de verdad, que yo lo encontré por allá donde iba a trabajar. Este, como teníamos día en no verlo, yo lo abracé así y luego lo manché. Aquí tengo el pintalave, se lo voy a mostrar de cuál es. Mire, ve. Entonces, ¿y usted fue? Sí, yo fui. Mire, ¿quiere que vea cómo queda? Ay. ¿Quieres? Échese, échese. No, mire, que a mí no me gusta. Ajá. Lo robo, deja, mire. Sí, pero mire, que mi mamá ya por allá anda y mi mamá y mi mamá no le gusta que yo me pinte. Ah, ¿no le gusta? No, a ella no le gusta. Yo he escondido. Sí. Ah. No, pero sí, mi Juan no ha venido, pues. Uy, chica, entonces quizás me voy a buscarlo porque quizás ni ha comido. Es que como yo le hice un show ahí de celos porque, pues, hay que saber quién lo había manchado. Imagíneme, pobrecita Verón, tendrá aguantando hambre. Sí, mejor este, voy a buscarlo porque no va a ver que vaya contra mi mamá. Ah, no, quizás hambre está aguantando. Me voy mejor. Sí, ¿no? ¿Cómo cree que va a andar haciendo después? Buenas. Buenas. ¿No ha mirado a mi marido? No. 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 Adiós. Viejito hermoso. Bueno, y ya vino, pues. Sí, a lavar va, pues. No, hombre, ¿cómo lavar? ¿Y para dónde va? Sí, yo, pues, de mi mamá voy. ¿Y por qué? Ah, pues sí, porque este ya me ha aburrido, lo mismo, que sólo peleando y este es sólo lo mismo. Hombre. yo me voy pues si yo me voy pues si no yo esté por obtener mis tirajitos porque yo ya me aburría de eso ya yo ya me aburría de lo mismo ya que solo peleando ya me di cuenta de que su hermana lo había manchado pues sí pero imagínese que solo lo mismo peleando y yo ya no voy a ser así yo voy a ser diferente voy a cambiar ya no voy a ser así deje lo mismo siempre hace ahí es que su hermano es que no se enoje hombre yo voy a ser diferente no se enoje hombre y como no se imagine que yo yo pues si es que yo lo quiero mucho como usted me va a dejar sola a mí no así yo ya me digo porque pues si usted siempre peleando peleando y yo no quiero pasar sí ya no vaya o sea pues si usted pues dice que ya no lo va a hacer que no va a ser en lo mismo porque me aburría estar en lo mismo porque cada vez que yo la hora que vengo a trabajar porque lo quiero mucho por acá lo ande celando porque usted es bien bonito imagínese y que se va a ir con otra mujer yo tengo miedo entonces por hablando celando pero si usted dice que ya no voy yo voy a ser bien diferente que va a cambiar si yo voy a cambiar bueno no le creo mucho porque vaya si yo yo le prometo que voy a cambiar yo no voy a hacer así pues no 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 se discreeré porque imagina pues ya varios días de venir lo mismo sí pero es que pero es que yo le digo es porque es verdad hombre si voy a cambiar de verdad va pues si va a cambiar entonces pues sí le creo porque pues si este no le digo yo ponía my way tenía también si rajito yo pero mejor quédese conmigo yo no me puedo quedar solita aquí porque usted tiene que estar conmigo por eso no me puedo quedar sola no se vaya va entonces sí porque si yo imagino ya iba real porque lo mismo que se lo que no es el tema qué vas a ayudar yo desde el día hombre vamos a aguantar mejor las cositas que llevaba mejor va